Empiezan a sonar las últimas canciones y esta es una de esas canciones que son para dedicar, que son para cantar, que son para esos sabores ¡Prohibidos! ¿Sabes qué decir para convencerme? Sé que me buscas solo para entretenerte ¡Ah! Dime que me creo tus mentiras Dime que no va a cumplirte como siempre tus fantasías Sé que no te tragas este cuento pero no resistes el veneno de mis besos Pulgamos las reglas claras a este juego y así nadie pierde su tiempo ¡Ah! Que era prohibido buscarnos si nos extrañamos Que era prohibido decir lo que tú sientes por mí con que no sepa Dios es suficiente que ha prohibido quedarnos hasta que amanezca que entre tu boca y la mía no existan promesas es tu querente los dos es todo menos Amor y está prohibido que nos sepan que no te ¡Ey! ¡Oh! Queda prohibido llamarnos después de unos brazos que era prohibido que era prohibido buscarnos si nos extrañamos que era prohibido decir lo que tú sientes por mí con que no sepa Dios es suficiente que era prohibido quedarnos hasta que amanezca que entre tu boca y la mía no existan promesas esto que hay entre tu boca y la mía es todo menos amor y está prohibido que lo sepa la gente y está prohibido que intentes quererme quererme levantando la palma arriba la palma arriba vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Te siento en esta habitación conmigo teniendo tu respiración tan cerca la duda sobre ti me acerco lentamente con mi mano sabiendo cuál será nuestra respuesta voy sin saber lo que harás en mí prefiero callarme al confesar y me hace sentir y me hace sentir cancelando mis ojos cancelando mis ojos y he sentido que te tengo un poco más aprovecho y me cuelo tendrán luna en tu pelo insistiendo que me vengas a buscar noventa minutos no puede durar el dolor ¡Hey! ¡Vamos! 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 Y más, un poco más Te juro que es verte la cara Y mi alma se incide Sacas al sol las pestañas Y el mundo florece Dejas caer caminando Un pañuelo en mi mano Si en mí lo recoge Tienes la risa más fresca De todas las fuentes Tienes verdades, abrazos Que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz Y de leche en el valle Y dices que vienes de Marte y vas A regresar a la mosqueta irás Pero es que a veces Tan solo a veces Lo que estás haciendo es lo que parece A veces amanece que te hayas marchado ya Cortame que lo canta y grande Dice Ay, mi alma Ay, mi alma Tus labios de venta te quedan Mejor con los míos se ruedan Mejor tu sonrisa Si muertes A veces amanece que te hayas marchado ya Donde están, donde están, donde están, donde están Los hinchas de edad Que va levantando la mano de la arriba Gracias por todo Un día soñando en un sueño Soñé Soñar con hacerte el amor Soñé Que el que no salta No le gusta el corte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un día soñando en un sueño Soñé Que estaba soñando contigo Soñar con hacerte de amor y soñar Que en esta palabra olvido Seguro que sueño piel con piel Ya no lo con calor Cuerpo con cuerpo Y que el color de tu pelo y tu piel a la vez Lo canta, lo canta, lo canta, dice Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para adorrar tu recuerdo En el que siempre recuerdo Y nunca me diga en paz Oh, 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 oh En la noche del Rex Solo aquí Siéntame sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él Y no regresarás por mí No tendré palabras que decir Y tal vez un beso para darte a ti Y un sueño te deje morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Y es difícil olvidarte Si tú estás aquí Solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí Si tú estás aquí Vamos Levantamos las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahora yo soy el culpable Ahora tú dices que yo te traté muy mal Puedes decir de mí lo que quieras Yo me conformaré con saber que no sabes amar Llevo dentro de mí la tristeza Al ver como por nuestra torpeza todo terminó No basta con buscar un culpable Ya ves todo fue inevitable Somos culpables los dos Somos culpables los dos Tú porque nunca valoraste lo que soy Yo por haber decidido con otro amor Aunque moría por quemarme tu calor Somos culpables los dos Tú que reviendes a mí me arrepiento yo Pero el orgullo no te deja proceder Están los hinchas de River Lo van a cantar conmigo Dicen De River De River De River yo soy Como De River ¿Están preparados? Sígueme bailando Que sígueme gozando Esa golita Baile coma ¿Sígueme bailando? ¿Sígueme bailando? No sé Cambio Baile, cambio Somos culpables los dos Tú te arrepientes a mí me arrepiento yo Pero orgullo no te deja proceder Lo cantan todos los hinchas de boca De boca, de boca, de boca yo soy Vamos adentro De boca, de boca, de boca yo soy En el palenque número uno En el palenque Baila, baila, baila La gente de Cadena 3 Levantamos las palmas arriba, las palmas arriba Gracias, gracias por todo, por tanto Por el cariño, el aguante y estos seis años Que Dios y la Virgen los acompañen siempre A cantar lo fuerte que nos vamos Puño de diamante Dale que va Dale que va Gracias Espero que estés Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós Pero Él te ofreció Un castillo de oro Solo mi sueño es un pequeño tratamento para dos Procura fingir que nadie habrá dejado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios Y pídele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz para que no le grites mi maldito Los candabrón los cantaba no solo l eleven y no se ven gota de pie Los candabros aires fuerte dice que Levanta las palmas y que su Levanta las palmas y que su Gracias, te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo le hago, va a sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi viejo, besando cada espacio Terminará tu guiado, brindándole mi vida Qué triste hacer tan héroe, hoy miedo a la reina De mis fantasías Prendeme la luz en el frente, esta parte queda mejor si le metemos palma Todo el mundo con las palmas arriba, nos queremos ir con esta imagen Plum palma, plum palma, plum palma, plum palma, plum palma, plum palma Tremendo, terrible, gracias a Buenos Aires Y así, de esta manera Muchas gracias La ley que va, te dice ya hoy, te agradece con esta ropa Muchas gracias Buenos Aires, gracias a la estrella Tremenda noche, así pasó en la ciudad de la fuga El show es vivo de C-C-D-C-V-A Muchas gracias Que todos los bendiga La bendecita los tengo bien de siempre Los encontramos pronto Cuando tenemos música, nos encuentro Chao, chao 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 Gracias.